Personal de la Divincritumbes logró capturar en horas de la mañana a este sujeto, quien presuntamente se dedica a la microcomercialización de droga. Se trata de Alselmo Alex Peña Zuclupé, de 32 años, quien fue intervenido entre las avenidas Tumbes y el ejército, encontrándole en su canguro 38 quetes con pasta básica de cocaína, 6 pacos de marihuana, un desarmador y un alicate. El detenido fue llevado hasta las instalaciones de la Divincrit, donde negó ser propietario de la droga encontrada. Pasadas, se frenen. ¿Encontraste trabajo? Me he encontrado un gran señor que me han entrado y me han puesto acá. ¿Tocaste el puesto? ¿Dónde te intervino? Me corté mi casa. ¿Ahí en la bajada, en Lambayeque? Sí, en Iquina. Estaba ahí a Pago Cuarta. Hasta me posaron por la muerte del periodismo. Me presenté, a mí en un momento me agarraron, me presenté. Me bajaron preso, salí y de ahí ya agarré más y más. ¿Ahora tú no eres culpable entonces? No, señor, no encuentro nada. Por lo que ya, como tuyo te excedente, ya lo voy a poner por otro lado. Alselmo, más conocido como Lambayeque, presenta una requisitoria vencida, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien ha iniciado una investigación.